La sexta tiene a gala, y no solo en Salvados por, la mofa de los católicos y la befa de la fe. Ayer mismo, asistí a Tónica a un vídeo en el programa de Wyoming burlándose de la Virgen del Rocío. Ignoro cómo sentará esto en centenares de cofradías de toda España. Pero me parece zafio recurrir al insulto para subir la audiencia. ¿Ha subido? ¿La sexta insulta? Pues debe ir a razón, porque de insultos la COPE sabe más que nadie. ¿Sabemos si la plataforma de Wyoming se ha sentido ofendida por los insultos de Federico Jiménez de los Santos? No. ¿Pues será que no sintonizan la COPE? También es mala suerte que con lo mal que se coge la sexta solo la sintonizan bien los ultracatólicos. Me cago en leche. Pero, Beatriz, ¿a qué vídeo se refiere López Suintling? Eso no sé, en fin. Voy a refrescarte la memoria. Mira, a este de la Virgen del Rocío. Mira. Y esto ofendió a los católicos. Pues tendría que haber ofendido a Lina Morgan, porque la verdad es que esta canción no le sale bien a la Virgen.